Me hagas reír, buena eh, yo creo que las tres, cuestiones, cuello y boca, híjole, estás censurado, no, pues viajar por todo el mundo, la verdad, híjole, soy muy sentimental, nada, tengo una de Gucci, es que no sé cuál es, pero me encantan, o sea, sí soy muy sensible como a los olores, entonces hay uno de copal que me encanta, regadera y recámara, o sea, para el mood sexual, qué chistoso, eh, sí creo que no hay ninguna, espalda, metámonos al mar.